Estamos expectantes a que en la parte de obras públicas tengamos la presentación del proyecto macro, digamos de alguna forma, que tiene que ver con las tramas urbanas de todos los sectores de la ciudad, que esto va a permitir a más de 15, 20 barrios poder tener una trama urbana donde realmente tengan una definición, digamos, de la parte de la Secretaría de Hábitat y que además esto se pueda trabajar en el verano en lo que tiene que ver con la apertura de calle y mejoramiento de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos la discusión del presupuesto ya la próxima semana. Hemos trabajado ya, digamos, en algunas cuestiones que tienen que ver con modificaciones que tienen, sobre todo, con sectores que no estaban incluidos dentro del presupuesto. Y bueno, creo que a partir de esto, para la próxima sesión, se van a tocar los temas que van quedando pendientes y sin duda que la expectativa está puesta en el presupuesto que se va a tocar o se va a votar el día 14 de diciembre o el día 15. Un presupuesto que no se aprueba es un presupuesto que es reconducido y donde el intendente pueda hacer o modificar lo que él crea conveniente o destinar las partidas que él crea conveniente. Yo no comparto muchas veces estas cosas porque entiendo que un presupuesto aprobado uno puede ejercer mayor control sobre las cuentas del Estado y esto permite el control. Así que nosotros aspiramos a tener un presupuesto aprobado. Pero dentro de esto, bueno, hay distintas circunstancias que se dan. Las obras que a veces no están incluidas, el tema de la cultura, el tema del deporte, cada una de las áreas, el tema de educación de la municipalidad, donde tiene tres escuelas municipales, un instituto de educación superior y un jardín maternal. Bueno, todas estas áreas tienen que tener el presupuesto y son las cuestiones que estamos viendo porque una vez que se aprueba el presupuesto después sufre modificaciones y no está bien presentado. Lo que sí podemos decir es que a nivel provincial no ha habido modificaciones en el presupuesto provincial, por ende, creo que vamos a seguir... Nosotros estamos trabajando sobre el mismo presupuesto presentado y estamos atentos a que de acá al 15 de diciembre podamos, o al 15 o al 28 de diciembre podamos modificarse en caso de que haya modificaciones con, digamos, con estos ajustes a nivel nacional. Si no lo hubieran, bueno, tendríamos un presupuesto aprobado como el que se envió. Y por último, bueno, consultarles sobre lo que tiene que ver con los fueguinos autoconvocados, bueno, ¿se ha estado trabajando sobre este sector? Sí, yo participé días atrás de la apertura de sobre de la licitación que se hizo con la obra de gas para 60 familias de los fueguinos autoconvocados que está en el sector de Barranca del Río Pipo. Bueno, realmente nosotros participamos de estas aperturas, de estos eventos, porque nos interesa de sobremanera, digamos, que se vaya mejorando la calidad de vida de la gente. Y justamente una licitación tiene que ver con mejorar esto, como pasó en Andorra, como está pasando en Barranca del Río Pipo. Creo que, bueno, hemos tenido en este año, hemos tenido tres o cuatro licitaciones que tienen que ver con esta característica. Y, bueno, y aspiramos que se siga mejorando la calidad de vida de la gente a través de obras como esta, que es donde los vecinos van a poder aprovecharlo. Es distinto cuando uno tiene que acarrear garrafas, tiene que tener un sépilin. En este caso, los vecinos van a ingresar a las viviendas ya con gas natural. Y eso es muy bueno porque hace muchos años que no se veían estas cosas. Gracias.